Algo menos Ya por lágrimas, luego levántate, vete y no ver más Hasta que te estés Pensando claro, déjese llanto Porque ese cuento yo ya me lo sé Dile a tus amigos que no me marquen Ni den mensajes para no hacer perder Tu tiempo entero con tu recuerdo Te soy sincero, yo ya lo borré Y puro amor tumbado Bayón Y de las pláticas que hemos cambiado Miles de rosas que te fui dando En esta historia yo soy el malo Al que le quita lo que se ha ganado Seca tus lágrimas, luego levántate, vete y no vuelvas Hasta que te estés pensando claro Déjese llanto Es un loco Yo ya lo borré Improvisando ahí viejones calentando Saludos por los que van llegando Cuántas personas dormidas